de Canta. Hemos hecho un recorrido hasta el distrito de Santa Rosa de Quibes para poder llegar a los centros poblados que resultaron afectados por el paso de los huaicos que se han registrado y que han generado pérdidas no sólo de las viviendas sino también de cultivos, de criaderos de estos centros poblados. Lo que también nos ha ocurrido es que en el kilómetro 45 de la carretera Canta pudimos coincidir con la comitiva del ministro de justicia José Tello quien estaba acompañado también de representantes de defensa civil así como también del alcalde distrital de Santa Rosa de Quibes, Luis Fernando Agurto Cárdenas. Lo que ha precisado el titular del Minjus es que él estuvo en la zona de Jicamarca y ahora está a Encanta porque él justamente está encargado de recorrer en esas zonas de emergencias de Lima provincias. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que... Y eso el alcalde lo tiene muy identificado, algo que es favorable es el hecho de que contamos con una identificación de la cantidad de damnificados. Usted es el... Perdón, disculpe alcalde. Tenemos 30 quebradas aproximadamente activadas, 150 familias damnificadas, 300 familias afectadas y pérdidas sobre todo de terrenos agrícolas que es casi toda la ribera del río. En otro momento también el ministro de justicia indicó las acciones que viene haciendo pues el ejecutivo en el marco de esta emergencia también que se viene dando en el país pero también habló de un tema muy importante que se vive aquí en Santa Rosa de Quibes y es el tema de la conectividad, tanto en bien de la luz. ¿Qué es lo que ocurre? Para que nosotros podamos salir en vivo, compañeros, hemos tenido que recorrer de 20 a 25 minutos desde los centros poblados. Las personas no tienen acceso pues a la luz, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a los teléfonos móviles, lo que está dificultando también poder comunicarnos con ellos. Vamos también a escuchar parte de lo que mencionó el titular de justicia. Justo acá tenemos al ministro que viene del gobierno central y viene a traernos las ayudas. Nuestro calde por ejemplo está tomando, y eso es algo que también comentó, están tomando algunas medidas también como consejo para destinar ciertos recursos para la compra de grupos electrógenos, porque justamente tenemos un problema de falta de fluido eléctrico. Entonces eso se tiene que atender, ¿por qué? Mínimamente para una cuestión de conectividad. Bien, finalmente lo que ha indicado el titular de justicia es que también justo con la municipalidad se está tratando de destinar un presupuesto para comprar frazadas, para comprar alimentos no perecibles para estas personas que lo han perdido todo. Asimismo también refirió que se están ya realizando acciones para el tema también de las lluvias estacionales en la selva y la sierra, las cuales son actividades permanentes y que pues se van a empeorar, digamos, por el tema también de que ya viene el friaje. Entonces esta es la información que tenemos desde la provincia de Canta, en Santa Rosa de Quibes, Pedro Katiuska.